Es importante resaltar un caso donde la ciudadanía llama al 123, informa que había unas personas sospechadas en una motocicleta, en una esquina, al parecer estaba mutando un señor, inmediatamente se recibe la llamada, las patrullas salen, se activa el plan candado donde otras patrullas salen a ubicarlo, de acuerdo a esta redacción y ven que la patrulla viene al fondo, ellos salen en la huida y en la huida dejan caer un proveedor de un arma de fogueo y lo mismo un celular, de acuerdo a esta información estamos adelantando ya, de acuerdo a esta información, unos temas para recorrer quiénes fueron las personas que se han generado hurto y también se hizo una persecución por parte de ellos.